El exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, fue detenido para enfrentar acusaciones de desaparición forzada, informaron fuentes oficiales. El exfuncionario fue aprehendido en la Ciudad de México a petición de autoridades ministeriales de Veracruz que habían ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos. Bravo Contreras fue designado como fiscal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 2010-2016, actualmente preso y acusado de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El servidor público dejó la Fiscalía General de Veracruz poco tiempo después de que asumiera como gobernador Miguel Ángel Llunes Linares y el cargo lo ocupó Jorge Winkler. Al exfuncionario se le investiga por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas, en modalidad de entorpecer la investigación y apoyar a que los responsables de la comisión eludieran la acción de la justicia. La acusación de Ministerio Público lo señala de haber ordenado a su personal ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos localizados el 19 de enero de 2016 en la zona de la Barranca de la Aurora en el municipio de Emiliano Zapata. Por este mismo caso se encuentran presos el exdirector de Servicios Periciales, la exfiscal de Investigaciones Ministeriales y la exdelegada en Jalapa de la Policía Ministerial. La Fiscalía General del Estado ha logrado procesar a otros altos mandos de la administración del exgobernador Duarte. Entre ellos al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo, N., al exdirector general de la Fuerza Civil, Roberto, N., al exdirector general de las prisiones del Estado José Oscar, N., al exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, Alfonso, N., y a la exfiscal de Investigaciones Ministeriales Rosario, N., entre otros. También puedes leer, vuelca pipa en carretera federal Tierra Blanca Ciudad Alemán, Veracruz con información de FFSR.